Hola queridos amigos de Entre Puntos, grabando desde nuestros hogares, como ya es de esta modalidad después del COVID-19, estamos entrando a una nueva etapa en la República Dominicana, ya con un nuevo presidente electo, un nuevo gobierno, una puerta que se abre tras este acontecimiento. Como ustedes saben, los que han visto tanto en el canal de YouTube como en estos programas, hemos estado haciendo una serie de programas sobre mercadeo electoral, sobre campañas electorales, sobre todo lo que implica una campaña electoral y esa estrategia, ese idioma y cómo va variando día a día, momento a momento, y mucho más en esta campaña electoral, tan golpeada por la pandemia COVID-19. No solamente lo hicimos en esta ocasión, lo hicimos también en el 2016, en estos programas que han buscado la pandemia. Bueno, hoy lo que queremos hacer es una evaluación del proceso de la campaña electoral. ¿Qué tan democrático? Una campaña siempre es necesaria, de hecho se han hecho desde la antigüedad clásica. Sin embargo, esto no quiere decir que todo lo que se hace en una campaña electoral sea democrático. Fíjense que hay ahí pues una dicotomía. Pero es así. Vamos a analizar todo lo de esta campaña con dos personas, dos analistas, dos conocedores de la realidad social dominicana y también política. Y vamos a darle la bienvenida a David Álvarez Marquín, filósofo. Él es el vicerector académico de la Cucamayma. Siento mucho orgullo en decir que fue una de las personas que inauguró este programa Entre Puntos hace 18 años. En ese primer programa estaba David Álvarez Marquín. También tengo orgullo de presentar a Alejandra Valerio. Alejandra es abogada, actualmente reside en Boston haciendo una maestría más y es miembro de una institución que se llama Estudios Económicos y Sociales. Bienvenidos sean ustedes a este programa hoy, a hacer esta evaluación de lo que ha sido esta campaña electoral 2020. Bienvenidos. David, Alejandra, quisiera comenzar con David en esta ocasión. David, como decía, una campaña electoral es algo democrático, es algo necesario. Sin embargo, desde el año pasado pudiéramos decir que a mitad del año pasado hemos tenido mucha promoción, mucha propaganda de lo que ha sido, lo que al final ha acabado en este desempeño. ¿Cómo podríamos evaluar toda esta campaña? ¿Y hasta qué punto se respetaron lo que son procedimientos pro-democráticos? Bien, muchas gracias, Mónica. Yo también me siento muy orgulloso de ser de los fundadores de este programa. Muchas gracias, Alejandra, porque podamos participar juntos en esto. Uno de los conceptos que yo utilizo mucho en el proceso democrático, no lo inventé yo, hay otros autores que lo mencionan, es lo que se llama el estrés del proceso. Es decir, la democracia puede ser estresada si se dan condiciones que dificultan o generan desconfianza. La democracia no es solamente el tema de la, ¿cómo se llama? De que las personas simple y llanamente vayan a votar y cumplan con una serie de normativas. La democracia también está muy ligada a la confianza de los actores y lo que estos actores pueden hacer. El tema de esta campaña comenzó hace mucho tiempo. Comenzó cuando en el 2015, el actual presidente, Danilo Medina, en vez de cumplir con la palabra que había dado en el 2012 y que correspondía con la constitución de 2010, de un solo periodo, comenzó un proceso para impulsar una reforma electoral, una reforma a la constitución que le permitía reelegirse. Y lo logró. Y nadie puede negar que en el 2016 no solamente lo logró, incluso derrotó al mismo Luis Abinader, que fue el candidato ahora y quien ganó, sino que al mismo tiempo Danilo Medina obtuvo una votación cercana o alrededor del 60%, que solamente había alcanzado una votación así, Juan Bosch, en el año 62. Pero no bastó con eso, es decir, ya muchos sectores de la sociedad comenzaron a desconfiar de la integridad de los planteamientos del presidente Danilo Medina debido al hecho de que había faltado a la palabra y había impulsado una reforma para reelegirse. Ahí mismo vino el tema de Odebrecht, que ya venía desde el año anterior y llegó a la sociedad dominicana. Muchos testimonios y en lugar de proceder a perseguir a quienes se consideraban responsables y que habían dado testimonio, simplemente se comenzó un proceso de dilación hasta el proceso como lo conocemos hoy en día. Eso generó mucha suspicacia, porque parte del problema de Odebrecht estaba vinculado al proyecto de Punta Catalina, que estaba demandando gran cantidad de recursos y habían serias objeciones, no solamente al tema presupuestario de esa planta, sino al tema ecológico de esa planta. Todo esto llevó a que surgieran las famosas marchas verdes, donde se estaban pidiendo el fin de la impunidad, la persecución de la corrupción, entre otras cosas. El gobierno no le hizo caso, entendió que eso era aspaviento y que eso se disolvería por sí mismo. Efectivamente, la Marcha Verde en un momento determinado dejó de tener importancia, pero dejó en esa clase media que participó y en esos jóvenes, dejó el deseo de cambiar el sistema, pero sobre todo cambiar a este gobierno. Vino después el caso de la jueza Miriam Germán, que fue un intento de desconsiderarla como persona y al final de cuenta eso se revertió, no solamente contra el procurador general, sino contra el mismo presidente presente ahí. El tratamiento de una persona considerada por la sociedad como un de echado de virtudes, de decencia y una juez muy íntegra. Todo eso se fue acumulando hasta que al llegar el proceso electoral volvió nuevamente el presidente Danilo Medina a intentar reelegirse. Pero fue tanta la presión interna y externa para evitarlo que al final se hizo una primaria cuyo objetivo fundamental era sacar a Leonel Fernández del partido. Y lo lograron. E imponer un candidato que no era el mejor en términos políticos, no en términos personales, por el amor del cielo, no era el mejor políticamente. Y Danilo Medina impuso a ese candidato incluso por encima de compañeros del dirigente que tendrían más condiciones políticas. Y lograron sacar a Leonel Fernández. Un triunfo que yo no sé cómo ellos no se dieron cuenta que estaban cavando su tumba con gusto, pero en ese momento no lo veían así. Súmale a eso, porque estoy como evaluando qué estresó este proceso, súmale a eso el fracaso del primer intento de las elecciones municipales en febrero, donde claramente la opinión pública apuntaba a responsable el gobierno. Al final la OEA no lo dejó tan claro, pero en la opinión pública, que eso es lo que importa, porque al final la gente vota en base a su opinión, el gobierno era responsable por la manera en que estaba trastocado gran parte de los mecanismos del voto electrónico. La primera situación que ocurrió fueron las elecciones por segunda vez municipales, donde claramente el PLD perdió prácticamente todos los ayuntamientos más importantes y eso se veía venir de que el PRM iba ganando fuerza. Al final se le sumó lo de la pandemia, que no era culpa del gobierno ni de nadie, eso vino de fuera y obligó a crear unas condiciones muy tensas, porque no solamente era el tema de la crisis política que estábamos arrastrando, sino que se sumó una crisis sanitaria y una crisis de carácter económico. No por temas financieros, sino porque hubo que detener el aparato productivo a escala mundial, supuestamente para poder enfrentar la pandemia. Entonces yo pienso que todos esos factores estresaron tanto la democracia, estresaron tanto el proceso que vivimos el 5 de julio, que no es de extrañar que la tensión haya subido ligeramente, no tanto hasta la mitad, pero subió ligeramente. Pero a la vez que la clase media fue a votar militantemente con el único objetivo de sacar al gobierno de Danilo Medina, concretamente. Con lo cual colaboró también el mismo Leonel Fernández desde su nueva organización Fuerza del Pueblo. Ese sería como el diagnóstico que yo veo para explicar cómo de repente Luis Abinader gana con un 52-53% en la primera vuelta. Fíjate, David, cómo tú has hecho referencia a que la economía estaba bien, de hecho, antes de la pandemia, por supuesto, o relativamente bien, porque la deuda es un punto muy importante. Pero yo he hecho este comentario en otros programas, que si el PLD se ha mantenido en el poder, es porque al menos la prima del dólar se ha mantenido estable, y eso no fue suficiente en esta ocasión. Tú mencionas también cómo el hecho de que Leonel Fernández se fuera del partido, incluso muchos analistas hablan de que, bueno, fíjense que el PLD no hubiese ganado como quiera, porque si sumamos los votos de Leonel Fernández y los de Gonzalo Castillo, como quiera, no hubieran dado, pero en política las cosas no son dos más dos. Yo conozco muchos PLDístas que por esa razón votaron por el PLD, de manera que esto fue lo que comentó acabar la tumba de lo que es hoy el PLD, y muchas veces estas cosas no se analizan desde esta forma, desde este punto de vista. Caramba, no es sumar dos cosas y que verá la otra. Bueno, y entonces le pregunto a Alejandra, Alejandra, dentro de este contexto que la vida ha explicado, Pues muy bien. ¿Cómo crees tú que todos estos ofrecimientos, vamos a decir, todo lo que es el populismo, tanto el PLD como el partido, el PRN también hubo que ofrecer, doblar las cantidades que daba el PLD para lograr las elecciones? ¿Cómo caló en lo que es el electorado? No sé si ya me escucho, ya. Gracias Mónica por la invitación, de verdad que yo disfruto mucho venir a este programa siempre. Y para responderte, a mí me parece que no es una simple incomodidad con el tema del que da o el que no da. Nosotros veníamos arrastrando una gran crisis de representación desde hace varios años, tal vez hace más de 20 años, que bueno, desembocaron en los resultados de estas elecciones, porque nos convirtieron a un candidato que en algún momento no era el candidato idóneo en el candidato que necesitábamos, o el que necesitamos en este momento. Y a mí me parece que eso se da por una gran crisis de representación que está viviendo la República Dominicana, y que se manifiesta en tres puntos muy específicos. El primero es la falta de representación que se tiene en el Congreso. El arrastre que fue eliminado para estas elecciones permitió que la población pudiera elegir directamente a los candidatos que entendían representaban sus intereses. Y el PLB durante mucho tiempo se benefició de ese arrastre que puso en muchos escaños a candidatos que no necesariamente tenían un liderazgo marcado. Entonces, el arrastre es uno de los puntos que ha provocado esa crisis de representación y que en este momento, desmontándolo, le ha dado permiso, como quien dice, le ha dado el chance a la población de poder incidir como realmente quiere en el gobierno. Otra crisis dentro de esa representatividad pobre que vemos es una crisis en los partidos políticos. Y lo estamos viendo desde cuando el PRD se dividió. Actualmente los partidos políticos o el sistema de partidos políticos no representa los intereses ni de los mismos miembros ni de las personas que pueden votar por ellos. O sea, no hay una comunicación de una ideología, no hay una comunicación ni siquiera de una propuesta mercadológica que llame la atención a nivel partidario para que las personas puedan verse adeptos a estas organizaciones. Son ahora mismo una herramienta para proponer candidatos. Y como sabemos, los candidatos que salen son los que forman parte de las cúpulas más, o de las personas más importantes en los partidos. Entonces, los de abajo, los que guayan la yuca en los partidos, se les está haciendo muy difícil poder subir y poder involucrarse desde otras formas. Por lo que los partidos políticos tienen de por sí una crisis que están enfrentando en este momento. También existe dentro de esa crisis un punto, y es que no existe un mecanismo actualmente en la República Dominicana que comunique al elector con el candidato elegido, en cualquier momento de su gobierno. Solamente se da cada cuatro años, mediante las elecciones, esta comunicación entre el elector y un candidato que puede definirse o puede entenderse como una comunicación que permite la representación. Porque en teoría, yo estoy votando por tus propuestas y yo te digo el día de las elecciones que yo quiero que tú lleves a cabo esas propuestas. Pero después de que hemos visto una pandemia, estamos claros de que en cuatro años pasan muchísimas cosas donde el electorado o la ciudadanía cambia de parecer o las circunstancias cambian y las necesidades son otras. Entonces, no hay una renovación constante de esa comunicación entre los candidatos o, bueno, ya en los puestos entre los funcionarios y la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que el escenario que nosotros estamos viendo ahora se destapa por una crisis de representación que ha atacado diferentes sectores de la sociedad. Sí, definitivamente, Alejandra. Hay una crisis de representación y a mí sí me llama la atención de que tú lo extiendes tanto como mencionaste incluso hasta hace 20 años. De manera que es como si hubiéramos tenido una olla, un caldero, como decimos los dominicanos, tapados y la presión haya explotado en este caso. Y con este... La nueva ley de partidos políticos entonces hizo su trabajo porque el eliminar el arrastre entre diputados y senadores, aunque no lo hizo, entre el alcalde y los regidores que también debió haber sido necesario, estos se promovieron con propuestas y de hecho yo creo que la ciudadanía hasta ahora no sabía lo que hacía un regidor. Ni sabía, es más, muchos ni sabían que existía lo que es un regidor, que hace muchos años era un puesto representativo sin ninguna remuneración, pero hoy en día es un puesto bien pagado y que quizás ni siquiera asiste en la actualidad a lo que son las secciones articulares de la Cámara, o sea, de la sindicatura en este caso. Tenemos un puesto muy relevante hoy día donde se maneja un presupuesto importante, donde se deciden asuntos cruciales en el área de la municipalidad y de hecho se escuchan hasta mafias del dinero que entra ahí, o sea, es algo que todavía, a pesar de que no le hemos dado el valor porque no hemos podido tener ese contacto, como te digo, por esa falta de comunicación, es algo que está ahí y que consume el presupuesto del Estado. Por supuesto, consume el presupuesto del Estado incluso. Yo he escuchado en algunas provincias decir a los ciudadanos, bueno, aquí no se mueve nada, si fulano de tal, el alcalde no lo aprueba y hay que dar dinero. Esas son cuestiones que hay que erradicar de lo que es nuestra democracia, es muy peligroso escuchar esto. Entonces, alguien que elige para que nos represente, todos estos puestos son electivos precisamente para que nos represente. Entonces, no saber quién es, no saber qué hace, deslizúa totalmente lo que es la democracia. Es así. Pero por suerte en estas elecciones los regidores sí se beneficiaron del voto directo también. Por eso conocimos de ellos. De hecho, hay regidores muy jóvenes que apoyamos por algunos partidos. De hecho, también tenemos, creo que José Horacio Rodríguez de Alianza País, creo que salió diputado. Y fue un muchacho que tuvo su candidatura, como quien dice, individual. Y fue, se unió a Alianza País del movimiento, de un movimiento, y fue surgiendo. Y creo que esto es importante. Hay un factor que quiero reforzar lo que dice Alejandra. Fíjense que para estas elecciones, a nivel de senadores y diputados, todos los partidos de oposición, el PLD aparte, hicieron alianzas en provincias diferentes. Es decir, en un momento determinado era el candidato de Fuerza del Pueblo, en otro era Alianza País. Es decir, una inteligencia en relación a lo que quería la gente. Y ahí funcionó perfectamente. Claro, sigue habiendo el tema, que incluso en estas elecciones posiblemente tanto el hijo de Orlando Jorge Mera como el hijo de Lonel terminen siendo diputados. Pero había una gran cantidad de hijos de dirigentes de las provincias que se propusieron. Habrá que ver cuánto sale. Pero hubo una cierta... Horacio es un caso muy interesante por las alianzas que se articularon. Y a mí me encantó verlo, a él y a Farida haciendo campaña juntos, que no eran del mismo partido. Pero iban al... Partido que tal vez uno no iba a imaginar que iba a compartir en ese... Entonces tú te encuentras unas mezclas donde de repente el reformista respaldó al otro y el otro era un candidato de este. O sea, hay una inteligencia entendiendo de que hay, lo que dice Alejandra, una crisis de representatividad y aquellos partidos que quieran tener fuerza electoral van a tener que escuchar más lo que la gente y el liderazgo nuevo, joven, más sano, está demandado. Bueno, Alejandra también tocó un comentario muy importante sobre esta comunicación entre el gobierno electo y lo que son las necesidades de la ciudadanía para que podamos sentirnos representados. También pudiéramos hablar sobre este punto durante el programa. Vamos a la pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa o oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que traslarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. ¡Oh, fácil! Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y Medina. Ahora que regresamos, sumemos voluntades. Nuestras buenas intenciones con las de nuestros vecinos, a quienes no conocíamos y ahora son como nuestros hermanos. Multipliquemos la generosidad, ayudemos a otros en cualquier lugar, porque ya nuestra familia es más numerosa. Ahora que regresamos, devolvamos los abrazos pendientes. Depositemos fe en nosotros y en nuestra patria. Logremos reservas infinitas de determinación. Ha vuelto el momento de crecer internamente. De fortalecer nuestros valores. De asumir nuevos retos. De soñar y sembrar esperanza. Banco Central de la República Dominicana. Amigos, continuamos con este programa Entre Puntos con nuestros invitados de hoy, que son David Álvarez Martín, filósofo, y Alejandra Valerio, abogada. Hablamos sobre, bueno, hacemos una evaluación de la campaña electoral y cómo, vamos a decir, apuntala nuestra democracia, el proceso y el resultado. Es importante señalar que esta campaña y esta victoria de Luisa Binader, como bien ha explicado David Álvarez Martín, comenzó con todas estas manifestaciones ciudadanas que salieron a la calle. Yo creo que durante todo el gobierno de David Lomedina se dieron estas manifestaciones de marcha verde y demás, propulgando muchas cosas. Hablamos en este segmento de cómo no bastó que tuviéramos una economía fuerte, sino que la corrupción también jugó un papel muy importante, porque la ciudadanía no se conforma con tener gobernantes corruptos como debe ser. David, explícame un poco cómo crees que el hecho de que la clase media se voltara a las calles y, vamos a decir, aglutinara a otros para exigir sus derechos, hizo su labor en esta selección. Sí, mira, yo estoy convencido de que uno de los grandes triunfadores de este proceso electoral fue la clase media y es algo que desde autores tan antiguos como Aristóteles se planteaba que la democracia solamente era posible en un contexto de clase media. O el caso de la sociedad norteamericana, que Alejandra ahora está conociendo de primera mano y que yo sé que le va a ayudar mucho a analizar, donde la clase media es mayoritaria. Entonces, una democracia que se articula en torno a la clase media, pues, tiene la fortaleza de no depender de dadivas, de que el Estado no juegue con el hambre de la gente. Esta clase media yo creo que se ha empoderado y la mejor demostración es que no ha bastado con el triunfo de Luis Abinader, sino que ya hay declaraciones muy fuertes indicando que no le van a permitir al nuevo gobierno abandonar la agenda por el cual fue impulsado. Hay una periodista muy conocida que en las redes sociales dijo algo muy duro. Llegó a decir que si en enero no hay presos, refiriéndose a los casos de corrupción, en enero la gente sale a la calle. Yo soy de los que considera que la clase media no le va a dar luna de miel a Luis Abinader. O sea, Luis Abinader tiene que mantenerse montado en el carro de lo que ofreció, porque detrás hay una clase media muy fuerte que está dispuesta a empujar hacia adelante esa agenda. Yo creo que eso es fundamental. Por supuesto, eso nos quita importancia al papel de las clases bajas y muchas de ellas dependiendo de las ayudas. Creo que tú misma, Mónica, mencionabas cómo en la campaña el mismo Abinader tuvo que contrarrestar al gobierno ofreciendo duplicar o mejorar las ayudas. Las ayudas en sí no son malas, porque gente que tiene problemas de ingresos, en lo que se resuelve el tema, está bien que con dinero público se le ayude. Eso es una norma en todo el mundo. Incluso eso permite, hasta incluso a la economía, generar capacidad de consumo. Fortalece aspectos de la economía. No soy economista, pero eso lo veo muy claro. Hay incluso sociedades hoy en día que se están planteando lo que llaman el salario básico. Es decir, que todo ciudadano, adulto, reciba un ingreso aunque no haga nada. Como un salario básico que permite una sobrevivencia. Hasta eso se está discutiendo hoy en día. Pero está demostrado de que en estas elecciones, por un lado, una parte de los más pobres no respondieron electoralmente por las ayudas que recibieron y una clase media que empujó su agenda y que impuso un candidato que, como decía Alejandra, cuatro años atrás no se veía como una opción firme, lo impuso a ganar en una primera vuelta. Que no nos olvidemos, todavía hasta el viernes, antes de las elecciones, se discutía si iba a haber primera o segunda vuelta. Entonces impuso en una primera vuelta esa candidatura. Yo creo que ahí juega un papel importante la clase media. Es indudable la vida, Alejandra, que quizás tuvo algún punto de inflexión después de la pandemia. Como el candidato Gonzalo Castillo pudo salir tanto a la calle, llegó un momento en que parecía seguro lo de ir a una segunda vuelta. Sin embargo, luego hubo una picada del mismo candidato, quizás por algunos errores de ellos mismos o porque esa misma clase media volvió a salir a las calles y se retomó todo esta, vamos a decir, este ánimo, esta dirección de la campaña. Alejandra, ¿cuál es tu opinión? Antes de que Alejandra opine, Mónica, recuérdate que dos semanas antes de las elecciones salieron rumores de que el presidente de la República había dicho que no se podía seguir ayudando al candidato presidencial y que había que enfocarse en defender las senadurías. O sea, con el resultado actual, me parece lógico que él, que no es tonto, él podrá hacer lo que tú quieras, pero tonto no es, haya descubierto, mira, vamos a perder como quiera, por lo menos no perdamos tanto del Congreso. O sea, que por ahí hay una pista interesante. Y eso fue una, hacer, o sea, decir con claridad, como estamos ayudando, o sea, afirmó que se estaba realmente haciendo eso. Y me parece que eso fue clave en este gobierno. Habían tantas cosas hechas a la clara, de manera deliberada, o sea, inclusive cuando tú ves que un diputado verbaliza el que ellos tienen el poder y pueden cambiar la Constitución cuando quieran, que esto no es Suiza, no me acuerdo cómo fue el asunto. Se puede hacer la mano por mucho. Cuando tú ves que un funcionario del gobierno oficialista verbaliza de esa forma y se cree el poder, impacta definitivamente. A mí me parece que la sociedad dominicana le impactó eso y tampoco vio con buenos ojos que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana se paseara por el mundo buscando gente con un Uber avión. ¿Por qué era algo así? Porque la gente tenía esta conexión en la cabeza de que ese dinero viene del Estado o de alguna forma está linkeado, vinculado al Estado. Y eso no ayudó al candidato, a pesar de que... ¿Cómo, Alejandro, un partido ducho, vamos a decir, conocedor, no se dio cuenta de sus errores? Porque ¿a qué ustedes atribuyen esta ceguera, vamos a decir, del PLD, comenzando con la división? Bueno, es que tenía mucho tiempo en el poder, con mayorías en... ¿En el poder? ...en todas partes. Y a mí me parece que por esa misma crisis de representación que te hablé al principio, no había unos candidatos que pudieran representar de mejor forma a la ciudadanía. Entonces, creo que estoy aquí, se me hace difícil que me saquen, o se hace difícil que me saquen, porque no hay otro que pueda venir y échame el plento, como quien dice. Hay una tesis que le oí una vez a Alejandra plantear, sobre cómo el PLD se cortó él mismo la garganta, porque muchos de los becarios que mandaron fuera, terminaron como jóvenes, lidereando procesos de protesta. Me gustaría escuchar, Alejandra, esa tesis de ella. Bueno, yo tengo la creencia de que la juventud fue crucial en este proceso. Y esa juventud se vio beneficiada en muchas ocasiones de estos planes de educación a distancia o en otros países que tiene actualmente el gobierno. Que es una buena adición a los sistemas de educación superior, pero lo que hizo fue mostrarle el mundo y mostrarle la realidad en otros lugares a los estudiantes, a los jóvenes, y pasó una situación parecida a la de Juan Pablo Duarte, que cuando se fue a estudiar a Europa, se encontró con otra cosa, se encontró con posibilidades, con que la gente tenía derechos y se cumplía otro estilo de sociedad. Y a mí me parece que esa era una herramienta que ellos mismos utilizaron cuando regresaron. Había un compromiso de regresar, y los que lo hicieron están trabajando para cumplir ese sueño de tener eso que vieron en algún momento. ¿Ustedes creen que también el cambio del perfil del candidato, en este caso, el presidente electo, Luis Abinader, que es un académico, es un hombre que, por lo menos en lo que yo conozco, tiene un perfil de buen esposo, de buen padre, de buen hijo, de un, vamos a decir, una imagen diferente al político abecado, que de hecho muchas veces también esto se le sacó, ¿no? Porque le falta, le falta figueraje. Se decía incluso que a Luis Abinader le faltaba figueraje. Pero yo creo que esto, que una vez jugó en su contra, puede ser que ahora jugara a su favor, en el sentido de que la gente lo veía como que pudiera ser un político más honesto. Mira, el tema de la familia es un tema delicado. Porque, indudablemente, el candidato del PLD nunca apareció con su familia. Es más, ahora mismo yo creo que ninguno de los que estamos aquí sabe quién es la esposa. Yo he visto una foto de ella. El tema, por ejemplo, de Leonel Fernández, al contrario, eso se convirtió en chercha. Las relaciones de él con Margarita y los caricaturistas políticos, mira, tuvieron un filón ahí precioso. Es decir, Margarita lo mandaba a dormir para los pies. O sea, gozamos mucho eso. Y tanto Margarita como Leonel no cogieron cuerdas, sino que... Yo creo que le sacaron provecho. Margarita le sacó provecho. Recuérdate el beso que le dio Margarita a Leonel en plena campaña de primaria. O sea, un beso, beso, bien dado. Y esa foto por ahí anda circulando. Entonces, yo creo que eso por un lado. Pero también, no se olviden que la sociedad dominicana, gracias a Dios, no mezcla esos temas con la política. Porque Balaguer, eterno, soltero y todo, fue presidente de varias veces. A Faride la atacaron mucho. Querían presentarla casi como endemoniada. Y eso que Faride tiene su familia y todo. Tampoco Faride jugó a presentarse con su familia. Es decir, cada persona tiene derecho a cuidar a su gente. A Raquel Peña, ahora mismo vicepresidenta electa, fueron bárbaros. Dijeron que ella y el esposo estaban disfrutando de una fiesta en el este cuando el esposo, que lo conocí, lo conozco, soy muy amigo de ellos, había muerto. Marcos murió en agosto, septiembre. Había muerto mucho antes incluso de que ella la propusieran como candidata. Yo pienso que eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, repito, yo creo que Abinader tuvo la ventaja de ser la persona que apareció en el momento exacto para poder sacar al danilismo, sobre todo, al PLD de Danilo Medina, del poder. No creo que hayan sido por su grande dote. Incluso en las encuestas, mira qué curioso, cuando le preguntaban a la gente sobre condiciones personales, Leonel era el que salía mejor valorado. Porque efectivamente Leonel tiene un gran entrenamiento en el que no lo ha hecho. Salió un bien valorado. O sea, a la hora de preguntar quién tenía más condiciones de expresarse y todo, Leonel salía mucho mejor valorado. Yo pienso que hay que entender eso como una clave interpretativa. Mira, yo creo, Mónica, que en ese sentido, aquí se ha jugado un poco a la forma de la política norteamericana, donde sí tiene mucho peso que el candidato muestre su familia y se note como un hombre de familia o una mujer de familia. Y el perfecto ejemplo que le sacó punta a eso hasta más no poder fue Obama. Y a partir de los gobiernos de Obama, el significado que tiene la familia y la participación de la familia en los procesos políticos tiene mucho valor. De hecho, cuando entró Donald Trump, la gran crítica, o la primera gran crítica, olvidándose de todo lo que puede haber hecho, era que la mujer no le hacía casa. Claro, y que... Porque lo trataba mal y le soltaba la mano. Entonces, en la sociedad norteamericana es muy importante la política. Pero nosotros somos nuevos. Sí, y Obama se resuelve todavía por esa bella familia y sus relaciones que están con la esposa. O sea, que eso ha sido muy importante. Entonces, eso ha sido como una extracción del modelo de marketing político norteamericano, que hemos querido utilizar en los últimos años aquí. Pero seguimos siendo nuevos. Nosotros empezamos a ver la familia de los presidentes con Hipólito Mejía, que puso el despacho de la primera dama, y eran Doña Rosa e Hipólito. Y a partir de ahí, entonces, empezó a adicionar a la esposa como primera dama, si tenía hijos, si no tenía hijos. Pero no ha sido algo como crucial que un político deba tener familia, o se muestre como un hombre de familia. Déjame corregirle algo a Alejandra. Déjame corregirle algo a Alejandra, que es un pecado por su poca edad. La primera familia presidencial, que yo creo que, bueno, fue la de Juan Bosch y su periodo, con la esposa y todo. Pero la primera familia presidencial, probablemente fue la de don Antonio. Y eso, Mónica, no me deja mentir. Alejandra, era muy bonito verlos a ellos. Pero la segunda familia, también muy importante, fue Jorge Blanco. Yo creo que esa fue la imagen más tierna que todos recordamos, él y Asela. Búscalo en los archivos. Es bonito. Yo recuerdo esa foto, Mónica, tú debes recordarte, de Jorge Blanco y Asela. Y a veces con los dos hijos, pero sobre todo ellos dos. Y además que Asela tenía ese perfil de mujer tierna, acogedora. Y tú lo veías. Tú veías esa relación de los dos. Eso influyó mucho en su momento determinado. O sea, que fue el RD que impuso este modelo familiar. Claro. Como sí que dijo Alejandra, yo digo que es más reciente. Bueno, pero a nivel político, se le empezó a sacar punta a la familia con un espacio de la primera dama. Y eso lo hizo Hipólito. Que por cierto, Yo no estaba viva, Jorge Blanco. La esposa de Luis Abinader ya lleva unos meses que dijo que ellos han acordado que no va a haber oficina de la primera dama. Ella no quiere manejar fondos públicos, lo cual para mí, es importante porque es una forma de superar lo que yo llamo el siglo XIX. O sea, no hay una no hay una consorte de la realeza. Simple y llanamente a quien elegimos fue Abinader, no a ella. Y por lo tanto, ella es la esposa de él en su casa y salvo que no tenga alguna actividad profesional o algo así. Eso fue una buena ñapa de Abinader porque con los temas de corrupción, de la falta de transparencia del Estado, de los rumores que vienen del despacho de la primera dama por la cantidad de dinero que maneja, es algo que suma a su popularidad y ayuda a que se, bueno, la gente lo vea como una posibilidad. porque ustedes estaban hablando aquí ahorita de Abinader como como candidato elegido, pero a mí no me parece que los votos que haya sacado el PRM en estas elecciones sean del PRM. Ha sido un voto de castigo, un voto en contra del PLD. Él para volver los votos del PRM tiene que pisar fino estos cuatro años. Tiene que fabricarlo. Nos vamos a la pausa. Volvemos inmediatamente. ¡Gracias! La República Dominicana lo tiene todo. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos. Empresario industrial, ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Desplazarte y tus campos y tus olas y en un cielo y en un sol 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 y en el puerto planta me gusta me gusta me gusta Dominicana me gusta como eres y toma tu belleza y abre los brazos de quien Dominicana República Dominicana lo tiene todo. Amigos, continuamos con David Álvarez Martín y Alejandra Valerio y en este segmento hablaremos sobre ¿cómo se proyectan estos primeros 100 días de Luis Abinader? ¿Qué está esperando el pueblo y cómo serán definitivos en lo que será la aprobación de los ciudadanos y esa representatividad que tanto hemos insistido en este programa? Alejandra, ¿qué vas a comentar tú? Bueno, yo sé que el pueblo dominicano espera mucho de Luis Abinader en este momento pero en los primeros 100 días a mí me parece que los grandes retos de Luis Abinader están en la crisis sanitaria que estamos viviendo que va a tocar diferentes aristas del Estado desde el plano económico el plano del sector salud el mismo plano educación tal vez todo se ha visto tocado por esta pandemia y me parece que será crucial para él empezar a manejarla de una mejor forma que lo que lo están manejando ahora que hemos sabido que se ha utilizado la pandemia como un elemento de manipulación pues él debería empezar a esclarecer los números y manejar de una manera más transparente la crisis sanitaria pero también está la justicia o sea Luis Abinader debe empezar a actuar con la justicia porque es una necesidad del pueblo dominicano en este momento bueno yo creo que si no no mete su mano en lo que es la justicia la independencia del procurador y todo esto esta sería la primera decepción del pueblo dominicano cuál es la opinión de la vida y tal vez como la justicia debe ser independiente pero tal vez empezar a a denunciar a los que no han cumplido con la ley o o tienen algún alguna especie de acto por corrupción el mismo partido el mismo gobierno puede empezar a dar como luz verde no solo luz verde como gobierno sino a demandar a estas personas y que la misma justicia se empiece a encargar otro punto muy importante David antes de darte la palabra es el nombramiento de su gabinete de su gabinete de funcionarios vamos a ver si realmente nombra personas que tengan una hoja limpia yo creo que esto es muy muy importante alguien que que bueno que lo que lo que queremos ver en el presidente electo también lo veamos en él porque será muchas veces que dicen bueno el candidato el presidente actual es muy honrado pero bueno como Balaguer tenía la frase famosa de la corrupción que para a la cuerda de mi despacho y eso no es lo que queremos verdad no yo comparto con Alejandra primero que el primer problema es la pandemia o sea es una agenda que ganara quien fuera tiene que asumirla y voy antes de los 100 días la esperanza que hay es que a partir de ahora la gestión de la pandemia se dé entre el equipo saliente y el equipo entrante es algo que no podemos descuidar yo no tengo la solución yo incluso cuestiono algunas soluciones autoritarias pero hay que enfrentar eso número uno número dos el tema económico y sobre todo en el tema económico cuidado y lo digo y lo he escrito y lo voy a seguir escribiendo cuidado con tumbar la estabilidad económica es decir hay un tema que el PLD se ganó sus laureles de manteniendo el valor del dólar no es que no se mueva pero recordemos que hubo unas tesis en una ocasión de dejar deslizar la moneda y en que acabó entonces yo creo que la clase media merece y la clase pobre también cierta estabilidad en la moneda que le permita conservar sus ahorros entonces yo no digo que necesariamente no se mueva un poco ya se ha movido pero conservarla eso implica que el banco central finanzas todo ese tinglado económico tiene que estar en manos de gente con la cabeza fría sin ningún tipo de ideología para demostrar que el neoliberalismo funciona o que tal no aquí hay una sociedad que no va a ser tarde que de repente haya una devaluación brutal que los ahorros de todo el mundo y las pensiones de todo el mundo se vayan a pique y entonces todo el mundo quede con una mano delante o otra atrás eso no el que intente eso va a tener a gente en la calle y no va a completar su periodo de gobierno eso hay que tenerlo claro y en tercer lugar por supuesto yo había mencionado la pandemia había mencionado la economía ah el tema de la justicia por el momento el presidente no puede proponer una reforma constitucional para que el procurador sea elegido de otra manera es descabellado lo que si va a necesitar es demostrar que aun teniendo la potestad de impulsar la presencia de un procurador el someta a la sociedad en su conjunto el proponer nombres y que esos nombres sean acogidos no puede ser alguien del partido no puede ser alguien que tenga intereses creados tiene que ser alguien con vocación de hacer que las investigaciones avancen y se sigan los procesos por supuesto tiene que tener como contrapartida el tema de la Suprema Corte de Justicia y como le va a responder a ella entonces yo creo que todo eso es fundamental para poder lograr que la sociedad dominicana considere que efectivamente este gobierno le está atendiendo a la justicia creo que por ahí van los tiros para mi esos son los tres puntos fundamentales lo demás espera lo demás espera el año que viene pero esas tres cosas hay que atenderlas ya totalmente de acuerdo y agregaría esto que tú dices David es que si algo ha mantenido al PLD en el gobierno tantos años es justamente que ha mantenido la prima del dólar relativamente estable porque los deslizamientos como tú vienes aquí han sido pocos excepto este año que ha habido un gran deslizamiento pero también tenemos la pandemia y una economía totalmente paralizada tenemos que también tener en cuenta que muchas veces complacer a todos en la economía no es lo mejor para un mediano plazo aunque si para un corto por ejemplo esto que anunciaban de los fondos de pensión a pesar de que este es un sistema que hay que hay que modificar hay que revisar y realmente que hasta lo que conozco no funciona eso no 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 puede justificar la repartición de un 20% de los fondos de pensión de dinero que no está ahí sino que está invertido y sería poner papeles a circular y aumentar el circulante lo que crearía una devaluación tremenda y sería fatal para el principio de lo que sería un gobierno de una vida no se puede a veces complacer a todo el mundo ¿verdad? bueno para cerrar este programa yo quisiera que ustedes tomaran uno o dos minutos cada uno hablando de qué esperarían ustedes como ciudadanos de estos primeros 100 días y del gobierno en realidad ya ustedes vieron cuáles son los sectores donde se debe trabajar inmediatamente pero ya una opinión más personal de qué esperan de un gobierno que lo satisfara a ustedes como ciudadanos bueno déjame tomar la palabra para que Alejandra cierre con broches de oro número uno el presidente Luis Abinader debe entender que los mejores trabajos que se crean los crea el sector privado no el estado ¿ok? entonces que no se ponga a inventar con eso que cree condiciones para que el sector privado la inversión extranjera cree puestos de trabajo de calidad no empleos basura sino empleos que permitan a que la gente tenga una vida más digna entonces eso es fundamental lo segundo que yo plantearía de cara a un gobierno de de Luis Abinader es que no se preocupe de querer dejar para la historia cosas grandes lo más grande es que la calidad de vida del pueblo dominicano mejore miren el disparate en que se convirtió Punta Catalina que querían convertirlo como un monumento apoteósico y ahora mismo es una deuda no funciona y cuando le hagan una investigación forense a ese proyecto posiblemente caiga mucha gente presa eso es lo único que está faltando un estudio forense de lo que ocurrió yo creo que eso es lo fundamental si él logra que su ego no se desborde que fue lo que le pasó a Danilo Medina si él logra que su ego no se desborde y que sepa que es un servidor nuestro y que está ahí para ayudarnos a mejorar la calidad de vida de todos sabiendo lo que le corresponde al Estado y lo que le corresponde al sector privado yo creo que podrá ser un muy buen gobierno la verdad es que eso que tú has dicho David de que si logra que su ego no se desborde es algo sumamente importante y que le pasa mucho a los presidentes Alejandra un mensaje para cerrar esto mi último mira veo esto y no quisiera limitarme únicamente al gobierno central o al presidente y los ministros a mí me gustaría tocar también estos otros estas partes del Estado que también han cambiado en estos últimos meses y a mí me parece que es crucial que se empiece a trabajar de manera conjunta el gobierno central los poderes legislativos y el gobierno municipal ellos tienen ya la mayoría me parece que no debería ser difícil organizar el funcionamiento de las ciudades de una forma que sea más eficiente sin embargo los tres deben garantizar la representación de los ciudadanos y la participación de ellos en cada uno de sus pasos o accionar es crucial porque la gente quiere sentir que se hace lo que ellos necesitan y a mí particularmente en estos 100 días pero en los próximos cuatro años más que esos 100 me gustaría ver un mayor nivel en las discusiones de las cámaras del Congreso y en eso puede muy bien ayudar el poder ejecutivo y puede muy bien ayudar el poder municipal me parece que los que están quedando como representantes ayudan en esa tarea así que a mí me parece que es un buen comienzo para una buena etapa donde se le exija más a los funcionarios públicos pero también que ellos den más bueno en este programa se ha repetido la necesidad de una buena representatividad de los ciudadanos y eso justamente es lo que tú dices Alejandra como seamos más oídos y los ciudadanos mismos tengan una forma de dar una aprobación a lo que se hace esa relación entre ciudadanos y presidencia eso es importante y tienen que tomarlo en cuenta muchísimas gracias a David Álvarez Martín Alejandra Valerio por estar aquí analizando esta campaña electoral pasada estos primeros 100 días y nuestras expectativas como ciudadanos y espero tenerlos pronto con nosotros de nuevo hasta la próxima amigos gracias por sintonizar chau